Nosotros, Augusto Tandazo, analista político, que hablaremos acerca de la destitución de Lazo. Buenos días, Augusto, ¿cómo está? Muchas gracias por estar en los micrófonos de Radio La Calle. Siempre agradecido por esta invitación y por ponerme en contacto con la ciudadanía que sigue a Radio La Calle. Así es que muchas gracias y a las órdenes. Ahora, Augusto, ¿es posible una destitución para Lazo con este nuevo artículo? Ya que en junio no se hizo efectiva, sino simplemente se activó, se presentó esa moción, pero no alcanzaron los votos necesarios. ¿Es posible? ¿Es viable? Es absolutamente inviable. Y esto es justamente lo que va a poner en evidencia uno de los errores monumentales que cometió UNES. Monumentales. De haber llamado a la muerte cruzada, haber planteado la muerte cruzada, sin haber tenido la seguridad de que tenían los votos para poder ejercitarla. Porque uno primero se consulta cómo están los otros partidos o movimientos políticos. Porque esto es lo que dice la Constitución, que es castellano, que parece que el asambleísta no conoce la Constitución. Esta facultad, ¿cuál facultad? La de ejercer la muerte cruzada, puede ser utilizada por una sola vez. O sea, no es que tienen que estarle dando y dando y dando hasta que caiga el presidente. Es un solo chance, no hay más que dos chances. O lo utilizas bien o se te fue la facultad. Y esto es una cuestión enorme, que con el paso de los días lo vamos a ver más claro. Lo vamos a ver más claro. Entonces, esto nunca se pudo haber hecho. Y tienen que responder los que adelantaron la muerte cruzada sin haber hecho el lobby, digamos. Sin haber conversado con la gente. Porque, por ejemplo, en este momento existen los, por lo menos, 100 votos seguros para votarlo al lazo por la vida de la muerte cruzada. Pero lo pusieron en un momento en que todavía no habían esos 92 votos. Entonces, es un tema que está contestado. No cabe. Ahora, hay otro tipo de opciones. Buenos días, señor Augusto Tandazo. Gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio La Calle. La Constitución plantea otros mecanismos. Entre ese, la muerte cruzada que puede ser activada por el presidente Guillermo Lazo. Si se cumplen algunas causales. Entre esas, pues, la erogación de funciones de la Asamblea o la obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Gobierno, etcétera, etcétera. Y también está la posibilidad del juicio político. Y que tal vez la siguiente semana, ya conozcamos una vez, se presente el informe que está realizando la Comisión Especial alrededor del denominado caso Gran Padrino o el Encuentro. Ahí están esas otras opciones y que son latentes. Entiendo yo que las diferentes bancadas, sobre todo la bancada de UNES, que será la proponente de este posible juicio político y la presentación de este informe, está justamente midiendo aquello para no incurrir en alguna falta que posterior les traiga a ellos también consecuencias legales y jurídicas una vez que quieran activar nuevamente el mecanismo 130 de la Constitución. Pero, independientemente de aquello, ¿es posible que el presidente Guillermo Lazo continúe o lo más sensato es que renuncie o que él mismo active la muerte cruzada o, por último, que la ciudadanía active la revocatoria del mandato? Todas esas opciones hay, pero hay que ir las analizando una por una. La revocatoria del mandato volvió a tomar vida cuando el tribunal contenció su electoral. Le quitó el caso a Joaquín Viteri, que venía conociendo el tema, y aceptó la apelación presentada por la coordinadora de ese movimiento que pidió la revocatoria, para que se vuelva a tratar a través de otro juez, pero están caminando a paso de tortuga, porque son parte de la estructura de poder que le dieron de Trujillo, que le dieron de Moreno, y que Lazo los recibió con todos los brazos abiertos. Entonces, ahí hay otra opción. Otra opción es resucitar el caso Pandora Pérez, que eso sí se puede resucitar, porque en el caso Pandora Pérez no se puede tapar la luz del sol con un dedo. El presidente Lazo tuvo bienes en paraísos fiscales, y lo que hizo fue trasladarlos a sus hijos. Pero Augusto, ahí la Contraloría General del Estado le santificó y demostró la impolutibilidad del presidente Guillermo Lazo. Dijeron, el presidente es diáfano y es transparente en el manejo de sus cuentas, a pesar de que él había dicho, había reconocido que en efecto tenía 16 offshore. Pero déjeme continuar con la explicación. Primero, la Contraloría General del Estado no está sobre la Asamblea Nacional, comencemos por allí. Segundo, claro, la Contraloría siempre está para santificar los pecados de los grandes funcionarios del gobierno. Y en tercer lugar, existe la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero del 2017, en donde se establece diáfanamente que el funcionario público responde por los bienes que ha transferido a sus parientes hasta el cuarto grado de consagridad y segundo de afinidad, y de probarse esta propiedad indirecta, que lo dice clarísimo la ley, cabe la destitución del presidente de la República. Obviamente hay que pasar también por un dictamen de la Corte Constitucional, pero este es otro mecanismo viable, que no le pararon mucha bola en su momento, porque, perdónenme que hago un alto para decir, hay mucha gente que quiere hacer bien las cosas, que es la una parte de la moneda, pero la otra cara de la moneda es conocimiento y experiencia, y a los asambleístas les falta largo conocer sobre esta materia. Entonces, ahí tienen otra opción, tienen otra opción, que es el 145 de la Constitución, donde dice, y ahí no se necesita dictamen de la Corte Constitucional, que el presidente cese en sus funciones por incapacidad mental. Y entonces, cuando una persona es un mentiroso compulsivo, está entrando en una fase de incapacidad mental, y sobre eso también hay materia. Sobre el tema del juicio político, que tiene que pasar por la Corte Constitucional, y ahí viene el problema, porque es una corte a la medida de Trujillo, a la medida de Moreno y de Lazo. El juicio político también trae consigo la destitución por el delito de concusión, de cohecho, y también por delitos contra la seguridad del Estado. Seguridad del Estado. Entonces, tenemos otra vía también que se puede activar. La otra vía es la protesta social. La protesta social que está considerada en los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que considera 374 puntos, un documento amplísimo, donde dice que, fundamentalmente, la protesta social es parte consustancial de la democracia. Allí me llama la atención que, mientras Correa decía que no quería ir al diálogo, porque no quería ir al diálogo con Moreno, porque no cabe ir al diálogo. Paola Pavón hacía un llamado porque decía que el caos y la anarquía no conducen a nadie, que más bien debemos unir las fuerzas para conversar. Entonces, ¿a qué están jugando? Nuevamente tenemos dos posiciones internas. Entonces, tenemos ese tipo de cosas. Pero lo más grave de todo es todo lo que ha sucedido en los últimos días. Porque hoy sí ya no existe la menor duda, porque ya el Titanic, el Titanic ya está hundiéndose. Y entonces, hasta el Frente Parlamentario Anticorrupción, que lo maneja Villavicencio, llegó a la misma conclusión, a la misma conclusión a la que llegó Villavicencio, a la que ha llegado también la gente que está manejando este tema, de que el presidente Lazo, desde el 7 de julio del 2021, 7 de julio del 2021, que es casi dos años atrás, tuvo la reunión con la comandante Tania Varela y el coronel José Luis Erazo, jefe de la investigación del caso León de Troya, que es, dicho se le pasó clarito, es un caso de narcotráfico. Y allí le hicieron conocer, esto lo dijo Villavicencio ayer en Ecuavisa, le hicieron conocer al presidente Lazo, del informe, de este informe, y le dijeron que aparecían en el informe vinculados, los albaneses, encabezados por Gritan Gilka, Rubén Chérez también, y Danilo Carrera. De julio del 2021, a la fecha han pasado casi dos años, y esto lo conoció el presidente de la República. ¿Qué más dice Villavicencio? En enero del 2023, el presidente Guillermo Lazo me comentó que él sí conoció este caso. Y luego dice, el presidente debe responder al país por qué razón guardó silencio, pero también guardó silencio Villavicencio. Y luego dice, la fiscalía debe investigar este caso de narcotráfico. Entonces, el caso es clarísimo, pero además de esto, en esto es importante verlo, porque la gente no tiene claro este tema, no lo tuvieron claro en el caso Bernal y en otros casos. Usted puede cometer una infracción por acción o por omisión, no solamente por acción. Por eso dice el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal, la conducta punible puede tener como modalidades la acción y la omisión. Y el artículo 83 de la Constitución dice que el presidente debe, que todo ciudadano debe denunciar y combatir los actos de corrupción. Le están presentando un informe. Le están presentando un informe donde se ve que hay una mafia, que hay una estructura criminal enorme. Por eso dice Villavicencio, yo no estoy, yo soy defensor de él, más bien soy crítico. Pero dice ahí, la más grande estructura de narcotráfico que ha habido en el Ecuador. Y no pasa nada. Entonces, bueno, cerremos la puerta y apaguemos la luz, entonces. Si no pasa nada con esto que es tan evidente. Pero además una cosa. En esta cuestión, el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal sanciona como autoría, no como complicidad, porque en esto también los asambleístas y medio mundo se equivoca. Sanciona como autoría este tema, el tema de autoría directa, el tema de no hacer lo que se debe hacer en materia del conocimiento de un delito. Y entonces en esto supo Guillermo Lazo desde el 7 de julio de este tema, pero adicionalmente a esto, porque esto tiene que haber sido el acuerdo, desmantelaron la unidad de investigación del caso León de Troya, que era el que estaba con el satén en la mano de este caso de narcotráfico. Desmantelaron, hicieron desaparecer a diferentes partes del Ecuador a los integrantes de esta unidad. que esto es gravísimo, lo que hicieron. Y aparte de todo eso, también vino el tema de que de alguna manera pidieron el archivo de este tema con el auxilio y la ayuda del fiscal y del juez que llegó a este caso, que también tienen que ser procesados, porque no es cuestión de... Esto es lo que se llama noticia críminis. Cuando existe una noticia críminis que puede venir de un dato de prensa, puede venir de un informe, puede venir de lo que sea, el fiscal está llamado a investigar y concluir la investigación. Y si tiene elementos tan claros como los que tenía hasta ese momento tenía la policía, ¿cómo es que archivaron el caso? ¿Cómo es eso? Ahí tiene que responder el juez de Manaví y el fiscal, y el fiscal igualmente de esta parte de Manaví. Tiene que responder. Entonces, todo esto conlleva a determinar que el país está hundido en lo más profundo de la corrupción y no solo de la corrupción, sino que le salpica el tema del narcotráfico. Y de esto ya no pueden salir. No pueden salir porque si esto se deja pasar, si esto se deja pasar, entonces sencillamente ya no hay nada más que hacer en el Ecuador. No hay nada más que hacer. Ahora, con esta nueva, con lo que se destapó estos nuevos casos de corrupción, con lo que se saca a relucir esta información, con lo que también las organizaciones y movimientos sociales están ya cansados de que el presidente no cumpla con los acuerdos, ¿qué camino es el que le queda a Guillermo Lazo para poder, por lo menos, no sé si está bien dicho, remediar o para poder salir sin tanto problema? A ver, el tema es que en materia política y en materia delictual no se puede recoger de la leche derramada porque es como cuando usted se pasa un semáforo. ¿Acaso que porque usted se pasa un semáforo en rojo usted puede dar retro y decir ya no me pasé el semáforo? Señor policía, vea que ya di retro y ya no me pasé el semáforo porque mire que ya estoy nuevamente atrás. Eso no se puede porque hay conductas que son insubsanables en materia, especialmente en el derecho penal. Eso no se puede solucionar, son actitudes, acciones que no pueden darse retro. El presidente tapó, apañó la conducta de su cuñado en esta materia. Pero además una cosa, no es que Chérez, porque se están queriendo concentrar solamente en este tema, no es que Chérez solamente actúe en este tema. Chérez, según José Nebó, de hermano de Jaime Nebó, tuvieron reuniones con Adilo Carrera y tuvo que ver con la campaña de lazo. Y sale una delegada del Consejo Nacional Electoral ante la Comisión Ocasional de la Asamblea a decir que no se registre en la información contable un aporte de Chérez. Pero dejen de ser pendejos, o sea, o dejen de tomar el pelo al Ecuador. Eso no va a aparecer. Imagínense si una compañía, por ejemplo, aporta una campaña, no va a mandarse un cheque de la compañía para después tener el problema que le digan pero si usted aportó la campaña y le acaban de dar un contrato. Es plata que se pasa por debajo. ¿Cómo se la comprueba? Viendo y midiendo los gastos de campaña versus los ingresos y llamando a los actores políticos a decirle aquí me falta plata porque ustedes gastaron 20 millones y aparecen ingresos 3 millones por ponerle un ejemplo. ¿Dónde están los 17 millones? Entonces, ustedes va y pasearon la norma electoral. Entonces, primera cosa, aporte a la campaña de Rubén Chérez millón 500 mil dólares y eso se puede llamar inversión electoral porque no es yo te doy porque me caes bien sino a ver qué saco. Luego participa Rubén Chérez en la designación del ministro de energía Vera Grunauer. participa a través de Danilo Carrera y sale nombrado. O sea, mire la conexión. Son como dos hermanos siameses y usted ha visto que los dos hermanos siameses no pueden separarse. Rubén Chérez está atado a Danilo Carrera y Danilo Carrera está atado a lazo porque la gente, ¿cuál es la teoría de Villavicencio y del Frente Anticorrupción? Popular Parlamentario Anticorrupción. Decir, en esto no está lazo. ¿Cómo que no está lazo? Si fue lo fruto de estas reuniones él conocía de todo esto. Primero sabía que su cuñado estaba metido en el caso León de Troya. Yo por lo menos es como que si alguien me dice tengo lepra le cierro la puerta y no hablo porque me va a salpicar ese problema me va a saltar el vacilo de coche. Entonces el tema es el tema es clarísimo. Segundo ¿cómo así fue lo que fue designado el ministro Manzano si no era a través de la participación de Rubén Chérez y de Danilo Carrera como fue designado ministro de Agricultura y por qué le aceptaron la renuncia? Porque sabían que estaba salpicado porque él entró por la puerta de Danilo Carrera a través pedido por Rubén Chérez. Entonces no es que Rubén Chérez no tenía incidencia en este otro delito que es tráfico de influencias a través del cuñado Danilo Carrera. O sea no pueden tapar la luz del sol con un dedo. En el tema de Víctor Arauz ¿acaso no no lo recibieron a Arauz para ponerlo en contacto con Danilo Carrera para ver si le arreglaban su problema? Y en el otro tema también que es gravísimo el tema este famoso de la ¿cómo se llama? de la empresa coordinadora de empresas públicas en donde nos estamos olvidando por este escándalo que está prácticamente tapando al otro es un tema sumamente grave ¿por qué? Porque en este caso el presidente de la república conforme al artículo setenta y uno del código orgánico administrativo tiene que asumir la responsabilidad de la delegación que hizo en Hernán Luque Lecaro porque dice el artículo setenta y uno del código orgánico administrativo que asume esa responsabilidad el delegante respecto del delegado asume la responsabilidad de los actos del delegado ¿y quién era Hernán Luque Lecaro? Era el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas que era delegado delegado eso dice el decreto de los diez cincuenta y uno delegado del presidente de la república que presida y en el directorio de las empresas públicas presidía el delegado del presidente de la república que era el presidente de la EMCO y adicionalmente habían dos miembros más el ministro del ramo que era designado por Lazo y había un tercer miembro que era el otro delegado del presidente o sea el presidente tenía dos delegados en los directorios de las empresas públicas y él tiene que responder o sea él no puede darse el lujo decir yo estoy fuera de este tema entonces esto es grave pero además hay un tema que para que usted vea los despistados son la gente de la asamblea se les escapó el venado el día de ayer Patricio Carrillo Patricio Carrillo tenían que hacerlo es que es increíble la novatada lo dejaron ir vivo tenían que preguntarle a Patricio Carrillo usted dijo ministro Carrillo que hay doce policías que tenían un nivel de responsabilidad en lo ocurrido y que habrían cometido infracciones infracciones penales penales no administrativas por omisión y dijo que dispuso a la policía que solicitara a la fiscalía la vinculación a ese proceso penal para doce policías y no lo hicieron no lo hicieron y también lo dijo Zapata en un comienzo que estos malos elementos policiales que no hicieron lo que tenían que hacer que es el delito de comisión por omisión para cumplir con su juramento institucional no hicieron y que no lo no lo reportaron el caso ni le ayudaron a María Belén Bernal ¿qué pasó? que sencillamente salió ya el pronunciamiento de que el único culpable es Cáceres y un subteniente Camacho ¿dónde están los doce policías? pero entonces ahora recapitulemos el tema para ver que esto tiene conexión con el tema que yo estoy hablando ¿qué pasa? que en este caso recuerden cuando saltó el tema de María Belén Bernal el presidente se bajó del avión y lo primero que dijo es que el general Góyes y el general Ponce se vayan a la casa inmediatamente y que se remueve el alto mando eso fue la primera decisión y comenzaron a quemar tiempo a quemar tiempo y al final el general Ponce y el general Góyes y el alto mando se quedó es más el ministro del interior Zapata dijo no hay que actuar con cabeza caliente lo cual era un golpe incluso hasta el mismo presidente pero entonces ahora atemos cabos ¿quién era el general Ponce que tuvo que tuvo que ver en el tema de la escuela de policía porque no hicieron lo que debían hacer? ¿quién es el general Ponce? fue el director nacional de investigaciones antidrogas y él es el que concurre con el coronel él es el que él es el que con autorización y conocimiento de la comandante de la policía nacional Tania Varela desmantela la unidad de investigación de la policía nacional sobre el caso León de Troya sobre el caso este de Danilo Carrera y Chérez y archiva el proceso técnico de investigación entonces ahora vemos ¿cómo le iban a votar a Ponce? pues por el caso Bernal eso tiene que haberle dicho Zapata posiblemente se le ha dicho presidente lo votamos a Ponce y Ponce abre la boca sobre el caso de su cuñado en efecto en efecto ahí se ve la relación claro ahí están de alguna manera los hechos con las evidencias pertinentes es decir el gobierno de Guillermo Lazo está involucrado está embarrado hasta el trétano de cada una de estas denuncias con documentos y que muchos han sido archivados y que otros intentaron desaparecerlos justamente para evitar esto estos escándalos de corrupción queremos agradecerle señor Augusto Tandazo por la posibilidad de ir analizando estos cabos sueltos para que vayan teniendo justamente esa conexión que muchas veces por la coyuntura y por el interés político a veces se pierden gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Radio La Calle gracias a ustedes un saludo y que Dios los bendiga conversábamos